Como ustedes quieren bailar voy a contarles ahora esta gaita que se llama ritmo de la probadora para poderle aprender en vez de usted a bailar mas ponga mucho cuidado que no vuelvo a repetir Como ustedes quieren bailar voy a contarles ahora esta gaita que se llama ritmo de la probadora para poderle aprender en vez de usted a bailar mas ponga mucho cuidado que no vuelvo a repetir a ver a ver a 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